Roberto, él es encargado de aquí de la Marisquería Playa Escondida y nos estaba platicando un poquito de acerca de cuánto tiempo tiene este lugar, es un lugar ya de tradición, sí o no, Roberto. Sí, demasiada tradición, tenemos 25 años y esperamos seguir adelante, ¿no? ¿Cuál es la especialidad de aquí de Playa Escondida? El alambre de mariscos, el relleno de mariscos, la costra de salmón y los rollitos de marlin. Pues yo quiero que me enseñes a preparar un cóctel. A la orden. ¿Qué es el biche? ¿Qué es el biche? Ahí está. ¿Vamos a Luis? Sí, de pescado. La diferencia entre el cóctel es que lleva jitomate y chile picado en vez de cápsula, pero lleva todo lo normal, cilantro, cebolla, aguacate, aceite, típico de Acapulco, Veracruz. La diferencia es que lleva jitomate y chile picado. Y lo normal lleva cebolla, cilantro, aguacate o aceite. ¿Y este no lleva salsa de tomate? No, porque es la diferencia entre el cóctel y el ceviche. ¿Y le pones jugo de limón? Se le pone lo que es el jitomate, el chile, salsa naranja, aceite de oliva, la sal y todo menos cápsula. Parece que todo menos cápsula. Ahora estamos ya llegando al momento que más me gusta porque es el momento de comer. Aquí tenemos ya los platillos deliciosos de playa escondida. Es un pilete plancha con perejil y se acompaña con arroz verde. Es un pilete empanizado y camarones con tocino y queso Oaxaca. Y es el platillo más vendido, es el alambre de mariscos. Y veo que están así con su chelita y todo el rollo, ¿no? Qué mejor que estar con los mariscos y la chelita y todo, ¿no? ¿Cómo ven? Sí, sí, de hecho estamos celebrando aquí el cumpleaños. ¿Amigo? ¿Cómo te llamas? Agustín. Agustín, ¿y es tu cumple? Sí, hombre, andamos ahí cumpliendo ya. Cuarenta. Ah, ya están los cuarenta, ¿qué tal, eh? A partir de ahí ya no se cuentan los años. Ya está mi Vicky. Este es el reportaje urbano que tenemos esta semana con mi estimada Soli. Ahora, como bien lo dijo ahorita, el mejor momento, ¿no? Porque es el momento de comer, ¿no? Así es. Y además, bien, ¿cómo nos consintieron aquí en playa escondida? Que nos trajeron cuatro platillos para nosotros dos. Ay, ¿qué tal? Nos vieron hartos dragones que ven. Pero bueno, vamos a probar a ver qué tal. Aquí dicen que son unos cabrón con tocino que se ven deliciosos. Chequen este dato nada más, eh. Pues ya lo tienes, mi estimada Vicky López. Regresamos contigo al estudio. Yo soy Edgar Villagreal reporteando para el show de Vicky López.